... ese producto y ocuparlo en otro, no sé, meter pan molido y meter este pozole que es más barato. ¿Y cuánto? ¿Cuánto ha decaído su venta? ¿Cuánto? Aparte con esto de la pandemia, sí se ha bajado mucho, yo creo que hasta un 50%. Oiga, sí, porque por ejemplo el Profeco dijo, no, vamos a continuar a los comercios. Pero es que el apoyo que nos está sintiendo en esta parte del distribuyor, ¿no? Ajá, y en esta parte también que atraviesa México, estaríamos como que echándonos la mano uno al otro, ¿no? No robarnos en ese precio, sí se subió muchísimo. No ha subido el pollo, nos dijeron que iba a subir, pero en realidad está en el mismo precio antes de que empezara esto. No, o sea, está caro, pero no ha subido, o sea, se sigue manteniendo así. La pechuga, nosotros la estamos dando en 78.